Hola gente, aquí estamos hoy en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar unas sombras de ojos en crema que me encantan. Tengo unas poquitas. Me refiero a los Long Lasting de Kiko. Estas son unas sombras en crema de larga duración, waterproof, son resistentes al agua. Se difuminan muy bien en cuanto las pones. Yo siempre hago primero un ojo, lo difumino y luego el otro. Porque en cuanto se seca, esto ya no se mueve. Y os quería enseñar cuáles son los colores que tengo. Aunque mi idea es hacerme con todos los colores. Vamos. Ya me conocéis. ¡Ansia viva! Pero es que me gustan tanto. Para ponerlas en el párpado fijo. Y encima poner otra crema, otra sombra en polvo. Porque no se mueve para nada. Hoy, por ejemplo, tengo una de ellas. Me he puesto esta. Ahora mismo os voy a hacer los swatch. Y encima he puesto la tono, ladrillo, rojizo. Vamos, estos colores que ahora me tienen loca. Y esto no se mueve. Esto está pintado desde las 10 de la mañana. Y ahora son las 8 de la tarde. Increíble. Me pongo las gafas porque es que si no, no voy a ver los números. Así que vamos a empezar. Primera. Sombra número 7. Esta sombra... No. No voy a empezar por la 7. Perdón. Voy a empezar por la 28. Voy a ir de tonos más claritos a... Tonos más oscuros o por tonalidades. ¿Vale? Esta es la número 28. Esta no tiene brillo. Esta no tiene brillo. Es un tono perfecto para poner cualquier cosa. Incluso... Como base. Como primer. Como base. Para las sombras. No tiene tono. Es un tono un poquito más clarito que un tono piel. Y si lo utilizamos para poner encima una sombra clarita. Va a potenciar su color. Ahora sí. Número 7. Esta también es clarita. Pero es un tono dorado precioso. A ver si veis ahí su brillo. Esta sombra le pones encima una sombra dorada y brillas todo el día. Siguiente. Tono número 15. Rosita. Es un rosita aquí en el este. En el culete. Parece rosita pero es un poco tirando a lila. También tiene brillito. Mirad. ¿Veis? Es un tono lila con un ligero toque rosadito. Depende de cómo le incida la luz. Muy bonito también. Este sí que es morado. Tono número 13. Este sí que es morado. Morado, morado. Mirad qué bonito es. Este no tiene mucho brillo. Es más bien mate. Como el primero. Un tono precioso también. Este es el que me he puesto hoy. Tono número 37. Creo que me estoy yendo un poco de varetas, ¿no? Tono número 37. Precioso este color. Mirad. Es un tono... Marrón. Rojizo. Sí, es un... Sí. Marrón rojizo. Rojizo. También es mate. Esta también es mate. Ahora vamos a un azulito. Tono número 43. Este azulito también tiene brillo. Esta para las sombras azules es preciosa. Es un tono turquesa... Pero tú le pones un azul encima. Aunque sea una sombra con brillo, podéis ponerle una sombra mate encima. Queda perfecto también. Con el maquillaje podéis hacer lo que queráis. A vuestro gusto. Tono número 10. Un verde precioso. Este verde es increíble. Precioso. Precioso, precioso, precioso. Bueno, si es que me gustan todas. Si es que las quisiera todas. Un tono gris. Este es un tono gris más clarito. Número 18. Número 18. Es un tono gris clarito. Muy bonito. Precioso. Bueno, luego tenéis que hacer un recuento de las veces que he dicho bonito y precioso. Seguro que... No sé cuántas veces. Y el tono 19. Este, el gris clarito era el 18. Y el gris oscuro es el número 19. Es casi negro. Realmente es un gris muy oscuro. Es casi negro. Y para hacer un ahumado... Incluso podéis poner esta y ponerle encima una sombra de color. Si es que podéis hacer lo que queráis. Si la cuestión es jugar. Bueno, estas son mis... Nueve sombritas que tengo. Lo bueno de estas sombras... Es que... Mirad. Mirad. Mirad como difuminan. Difuminan que es una pasada. Cualquier color. Vamos al verde. Esto lo difuminas. Y una vez se ha secado... Esto ya no se mueve. Probarlas. En Kiko. Súper bien de precio. Y suena una pasada. Ya me contaréis. Dejadme en comentarios si tenéis alguna o tenéis algún color que me recomendáis. Porque seguro... Que habrá algún color que tengáis que yo no tengo. Igual que al revés. Decidme cosas. Y os espero en el próximo vídeo. No sé. Ya veremos lo que os cuento. Si queréis que os cuente algo en especial. O que os hable de algo en especial. También me lo podéis dejar en la cajita. En los comentarios. ¿Vale? Darle a like. Y suscribiros a mi canal. Nos lo pasaremos muy bien. Chao. Chao. ¡Gracias!